Hola, buenos días y bienvenidos a la decimotercera actualización de la situación COVID en Chile. Esta se realiza el día domingo 19 de julio con los datos presentados hoy que representan básicamente lo pasado hasta el día o lo ocurrido hasta el día de ayer. Si no han visto, se hizo hace unas 24 horas, se hizo y se publicó una actualización acerca de la letalidad en Chile y de lo que ha pasado hasta ahora con la letalidad que sería muy bueno que la vieran ya que explica muchos factores de los cambios de metodología y por qué en ese punto no estamos tan mal. Como resumen de la situación general, la verdad es que seguimos mal, no estamos maravillosos, pero estamos francamente mejorando. Los contagios van en disminución y van en retroceso, lo cual es bastante positivo y llevamos ya más de un mes en que viene desacelerándose la situación. Por lo tanto, tenemos una tendencia clara. La positividad, pese a que todavía no ha llegado a un óptimo, está mejorando y estamos ya bajando del límite del 15%. Acuérdense que en algunos momentos estuvimos por sobre el 30%, en lo cual no teníamos idea realmente cuántos casos habían circulando y dando vuelta, pero esto ya va francamente mejor. Respecto al colapso y la saturación del sistema sanitario, puede que ya lo hayan visto en algunas noticias, en la tele, pero nos estamos alejando de la situación de colapso y saturación del sistema, que es lo mismo que veníamos comentando, que estábamos mínimamente mejor en la última actualización que habíamos hecho, pero que todavía no estábamos tan bien y la tendencia no estaba tan clara como ahora. La letalidad está decente. Pese a la situación de saturación y al borde del colapso que tuvimos, la letalidad no se disparó, lo cual es bastante decente, pero eso no vamos a profundizarlo ahora ya que, como le hicimos un video específico para eso, pueden dirigirse a ese. Pero mucho ojo que tenemos una situación de peligro, y la situación de peligro son principalmente la situación en varias regiones, que algunas de estas siguen aumentando los casos y no están bastante controladas, y la otra situación de peligro es cuando empecemos a hacer el desconfinamiento de la región metropolitana, ya que si esto no se hace de forma muy, muy cautelosa, esto puede volver a dispararse. Y de hecho, si el día de hoy suspendiéramos la cuarentena, las medidas de distanciamiento social, sacáramos todo el día de hoy, en dos o tres semanas nuevamente estaríamos en una situación de saturación e incluso de colapso del sistema sanitario. Aquí les dejo las diapositivas, resúmenes que ustedes pueden pausar el video y verlas. Diapositiva de la evolución de la enfermedad, las medidas que habían sido tomadas hasta el 16 de abril, las principales medidas hasta el 16 de mayo, las principales medidas tomadas hasta el 31 de mayo, las principales medidas hasta el 29 de junio, que fue la actualización anterior, y aquí estamos ya en la situación actual, y esto es la curva con los datos hasta el 17 de julio, pero no hubo nuevas medidas, así que no actualizamos los últimos dos días de datos, en este gráfico en particular. La curva azul nos muestra la curva de contagios, la curva roja nos muestra la curva de muertes, y dentro de eso podemos ver que justamente más o menos entre el 6 y el 13 de mayo, terminó estando casi toda la región metropolitana en cuarentena, y desde esa fecha se ha mantenido. En las otras fechas empezaron a agregarse, probablemente de forma un poco tardía, pero se empezaron a agregar las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Antofagasta, y lo último que ha sucedido, el 14 de julio se agregó, o se volvió a agregar la verdad a Arica, y se reforzó en la región de O'Higgins, la ciudad de Rengo. Aquí está nuestro cuadro y nuestro gráfico comparativo que hemos hecho por varios meses, en que vemos ajustado por millón de habitantes cómo vamos en los casos confirmados PCR positivos respecto a otros países, y como vemos la curva de Chile francamente se disparó en comparación a España, Italia, el Reino Unido, por supuesto Corea, Alemania, e incluso Estados Unidos. Pero como vemos en nuestra curva, la curva roja que vamos analizando, se está empezando a frenar, si ven la inclinación de esta curva, ya no es tan alta, está cada vez menos inclinada. Y pueden notar también aquí en esta curva que los países muy bien controlados son los europeos y Corea, pero la curva de Estados Unidos se está empezando a acelerar nuevamente un poco. Ojo, en ningún momento se ha desacelerado francamente la curva de Estados Unidos, y ahora va levemente un poco más acelerada. Respecto a nuestras curvas de comparativas de muertes por millón de habitantes, las mismas comparaciones, este es el gráfico que yo les mostré el día 29 de julio, en la actualización anterior, en las cuales les hacía una proyección de lo que iban a pasar en dos semanas más con las muertes. La curva roja es la de Chile, y justamente tenemos 14 días de proyección. Y en esta proyección, yo les comentaba que íbamos a estar llegando a una situación, o pasando, a Francia, y probablemente Estados Unidos iba a seguir subiendo, por lo tanto íbamos a estar cerca, pero no necesariamente lo íbamos a pasar en ese punto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? La verdad es que lo que pasó es lo siguiente, acá está la curva roja, seguíamos nuestra tendencia, más o menos aquí termina los días de la proyección, ya que la proyección era, ahora han pasado 20 días, la proyección incluía solo 14 días, y vemos que estaba llegando justamente la curva de Francia, y acercándose mucho a la de Estados Unidos. Pero aquí se hizo un ajuste, y se empezó a utilizar, y este salto que vemos acá, son el salto que se produce, porque ya se deja de utilizar el reporte paralelo que tenía el gobierno de fallecidos por PCR positivo confirmado, y empieza a utilizar los datos del DEIS, con PCR confirmado, que había un delta de aproximadamente 1000 casos, que no tenía registrado, o reportado el gobierno, versus los del DEIS, y ahí tenemos el salto. Pero ojo, que la tendencia debiese ser parecida, y de hecho las proyecciones van a ser muy similares, solo con este salto extra de estos 1000 casos. Y vemos aquí nuevamente la proyección dentro de los próximos 14 días, ya con la situación, ya estamos viendo el reflejo del freno en los contagios, en la curva de mortalidad, si se fijan, la curva de mortalidad ya no está tan empinada, y por lo tanto se va a ir frenando también, si es que la situación sigue como va hasta ahora. Y es muy probable que nos sigamos acercando de aquí a 20, 30 días a la curva de muertes de Italia y de España, pero aún vamos a mitad de camino entre lo que está Estados Unidos y España, o de aquí a dos semanas vamos a estar a mitad de camino de eso. El gráfico que hemos analizado muchas veces y las semanas anteriores, que es el gráfico que nos muestra la aceleración que tenemos en nuestra cantidad de casos acumulados, es la curva de aceleración o desaceleración o freno que le vamos poniendo a la situación, desde el principio hasta la fecha actual, ven como hemos ido mejorando. Pero vamos a analizar ahora la próxima con un poco de zoom. En este gráfico mostramos lo mismo que en el gráfico anterior, la diferencia es que lo ajustamos en vez de partir en marzo, lo ajustamos del 30 de abril hasta la fecha actual. Como vimos y como ya hemos comentado las semanas anteriores, básicamente estuvimos muy mal las primeras semanas de mayo, estando con incrementos porcentuales diarios por algunos casos cercanos al 10%, lo cual es muchísimo, es demasiado. Después de eso, la situación más o menos a principios de junio empezó a mejorar un poco y empezamos a estar en torno al 5% de incremento porcentual diario, pero esto ya no era suficiente por la cantidad de casos acumulados que teníamos. Pero la falta anterior, la actualización anterior, les mostré que llevábamos aproximadamente 10 días o un poco más de 10 días que ya habíamos francamente caído del 5% y estábamos bajo el 3% de incremento porcentual diario. De hecho, entre el 15 de junio y el día 29 de junio, si se fijan, estuvimos en torno entre el 1 y el 3, más o menos en 2% en promedio de incremento porcentual diario. ¿Y qué es lo que ha pasado desde el 29 de junio? Bueno, la tendencia se ha mantenido. Se ha mantenido a seguir desacelerando esta situación y si se fijan, la curva empezó a entrar en los 1% y de hecho ya aproximadamente en los últimos 7-10 días tenemos un incremento porcentual diario promedio de menos de un 1%, lo cual es bastante decente o bastante adecuado. Lo ideal es que se siga frenando un poco más. Más aún, mientras más casos tenemos, más freno tiene que tener esta situación. Pero ya entramos en una situación decente. Aquí está la curva comparativa en que vemos lo mismo que estábamos viendo antes, la aceleración o desaceleración básicamente que tenemos de la situación en comparación a los otros países. Y lo que yo les había comentado, al principio de la pandemia vemos la curva roja que iba mejor, mientras más abajo es mejor, que los países europeos con los que estamos comparando. Pero después de eso, ya después del día 40, dejó de estar bien y estuvimos con una aceleración demasiado alta por demasiado tiempo. Y después ya en los últimos días sí hemos empezado a frenar y hemos empezado a acercarnos al control de estos países europeos que ya la situación está más avanzada y controlada. Si ponemos un poco de zoom en esto y cambiamos la escala del gráfico, lo que vemos es eso, que en esta situación estuvimos bastante mal, pero ya en los últimos 7 a 10 días estamos bastante más decente. Ojo, que tenemos que continuar, todavía nos falta por seguir bajando. Deberíamos bajar del 0,5% de incremento porcentual diario, idealmente para estar en una situación ya bien, bien controlada. Vamos bien encaminados, pero todavía falta un poco. Este es el gráfico que les había mostrado ya otra semana y este es el del 29 de junio, en que vemos los logaritmos de casos al día hacia arriba y en el eje horizontal, el logaritmo de casos acumulados. Mientras más a la derecha de su pantalla están, significa que hay más casos. Y mientras más arriba están los puntos, significa que hay más casos por día. Cuando seguimos aquí, el punto crítico y el punto problemático son los casos en la diagonal. Cuando seguimos esta diagonal que seguían todos estos países al principio, se está duplicando cada dos días prácticamente. Por lo tanto, una situación de total descontrol. Chile había salido precozmente de la diagonal, pero después había vuelto a acercarse demasiado. Incluso habíamos sobrepasado los países europeos. ¿Qué fue lo que ha pasado hasta ahora? Se ha consolidado la caída. Si ven, como todos los países, Alemania, la curva celeste, España, Italia, Corea, cuando caen es cuando se empieza a frenar la situación. Y en Chile ya se está consolidando. Si hacemos el ajuste y vemos el gráfico esto mismo, pero ajustado por millón de habitantes, Chile pasa exactamente lo mismo. Este era el 29 de junio. Acá está la diagonal, la diagonal de la muerte, la diagonal terrible, en la que nadie quiere estar. Y vemos que Chile, yo les había contado, que había empezado a frenarse. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Se consolidó la tendencia y se sigue frenando. Es básicamente lo mismo que habíamos conversado. Respecto a la positividad de los exámenes, estuvimos desastrosos, desastrosos. De hecho, ya aproximadamente el 10 de mayo ya empezamos a perder la claridad de lo que estaba pasando, con positividades que subían del 15%. Y incluso en algunos momentos, como vemos el punto de más arriba, llegaron a estar prácticamente en 40%. ¿Qué significa eso? Esto significa que no tenemos idea cuántos casos contagiados hay dando vuelta en la sociedad. Pueden haber mil más, pueden haber diez mil más. No tenemos, simplemente no tenemos idea. Pero esto, más o menos desde el 10 de junio, empezó a mejorar. Y yo lo que les contaba el 29 de junio es que estábamos empezando a ver una tendencia a la mejoría. Estábamos volviendo a acercarnos al 20%, pero claramente esa seguía siendo una situación mala. Desde el 29 de junio hasta ahora, lo que ha pasado es que ha seguido bajando la positividad diaria. Y de hecho, ya estos últimos días, estos últimos dos días, entramos en un rango algo aceptable, alrededor del 13%. Lo ideal sería que en los próximos días bajemos del 10%. Y ya para hablar de un control, así realmente bueno la situación, debemos hablar de caer del 5%. Pero ya bajo el 10% tenemos una película más clara de lo que está pasando respecto a los aumentos y disminuciones diarias del contagio. Por lo tanto, ese es el objetivo y la tendencia va hacia allá por el momento. La línea azul o la línea más azul oscura, ojo que es la positividad acumulada. Por lo tanto, esta depende de todos los casos totales y todos los exámenes. Habíamos tenido una buena, había ido en aumento y ahora va en disminución. Pero la disminución de la acumulada, como es un promedio de todo, va a ir bajando mucho, mucho más lento. Este es el gráfico que yo les había mostrado también la semana pasada en que nos compara el incremento porcentual diario. El mismo gráfico que les había mostrado un poco antes de la aceleración o desaceleración de la situación y acá nos muestra en la curva roja el promedio de Chile. Pero aquí tiene la gracia que nos desagrega. Nos muestra la curva celeste que es la región metropolitana y la curva verde que es el promedio de todas las otras regiones. Y lo que habíamos revisado la semana anterior es que estuvo en un momento muy, muy elevado. La región metropolitana incluso en este momento descontrolado llegó a superar el 10%. Y eso es lo que llevaba el promedio del país para arriba. Después de esto empezó a caer del 5% y justamente las dos curvas se empezaron a juntar. La curva verde con la curva celeste. La región metropolitana ves el incremento porcentual de las regiones. Y después del ajuste de datos que se habían perdido o no reportado por así decir empezó, siguió cayendo y la región metropolitana empezó a quedar bajo lo que eran las otras regiones. Y eso es lo que yo les mostraba. La región metropolitana llegó a representar el 81% del total de casos del país. Pero después de esto empezó lentamente a bajar a 80% y a 79%. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha mantenido la tendencia. La región metropolitana ha continuado bajando bajo el 1%. De hecho, en los últimos días se ha mantenido alrededor del 0,6%, 0,5%, 0,4%, 0,7%. Ese es el porcentaje incremento porcentual de ario. Y por lo tanto va bajando el promedio. Y actualmente la región metropolitana ya debe haber representado el 81% de los casos totales actualmente solo representa el 75%. Sigue siendo bastante pero ya es menos. lo cual quiere decir que la situación de la región metropolitana va más controlada que la situación promedio del resto de las regiones. Pero ojo que si vemos la curva verde la curva verde también se ha ido alejando del 5% y ha ido disminuyendo y se ha ido estabilizando alrededor del 1,4% o 1,5%. Lo cual es peor que la región metropolitana sí pero no es tan terrible y no es tan malo a como estaban las regiones también hace un par de semanas atrás. Aquí vemos la comparación de los casos acumulados de la región metropolitana el promedio de Chile esto es ajustado por 100.000 habitantes y el promedio de las otras regiones. Y como vemos la región metropolitana claramente esta curva está cada vez menos empinada o inclinada por lo tanto se va frenando. Eso pasa con el promedio. Y la curva de las otras regiones si vemos va acelerando se mantiene acelerada pero su inclinación no es tan grande no está tan frenada pero no es tan grande lo cual es bueno lo cual implica que no está en la situación promedio de las regiones tan descontroladas. Cuando vamos por regiones vamos sacando eso sí la región metropolitana acá las regiones que representan más del 5% del país vemos la curva roja que está el promedio de Chile y están todas las otras regiones grandes bajo el promedio de Chile lo cual es bastante bueno. Sí mantener el ojo en la región de O'Higgins se han puesto cada vez más cuarentenas en esta región pero sigue siendo la curva más acelerada de las otras regiones de hecho superó ya por bastante a la curva de Valparaíso pero pareciera que todas estas cuarentenas que han ido poniendo y estas medidas de restricción han influido porque si vemos la empinación en esta parte de la curva es menor que o sea la empinación de ahora desde la parte final de la curva es menor de la que llevaba las semanas antes del 19 de junio. Las regiones intermedias lo que vemos es una situación parecida están todas bajo el promedio nacional salvo la región de Antofagasta la región de Antofagasta sigue con una mala situación de control y eso no es positivo y probablemente nos va a llevar a situaciones de colapso sanitario locales y finalmente las regiones pequeñas tenemos que si aquí hay una que supera el promedio nacional y lo sigue superando y no se frena todavía que es la región del Tarapacá falta esfuerzo e intensidad en las medidas de control probablemente en esta zona y aparte que se pusieron muy tardíamente las cuarentenas en la zona la otra región o zona que debemos poner ojo es la región de Arica y Parinacota pese a estar si vemos en el punto final muy parecida a la región de los ríos la verdad es que no está muy parecida ¿por qué? porque la curva de inclinación está bastante alta y no se ha frenado esa es la razón de que se introdujo recientemente una nueva cuarentena para la zona de Arica ¿y qué es lo que ha pasado con la curva de hospitalización? que ya les venía adelantando al principio que nos venimos alejando un poco de la situación de saturación y colapso aquí tenemos la curva que nos muestra primero la curva burdeos la curva de casos activos que vemos como les dije el contagio venía en disminución y de hecho ya a finales de junio empezó lentamente la disminución pero ya se ha consolidado estos últimos 20 días y los casos activos van en franca disminución esos son los casos que son capaces de contagiar otros casos lo cual es muy positivo y esa cantidad de casos lo vemos en el eje de la izquierda de su pantalla todas las otras curvas las vemos en el eje de la derecha de la pantalla la curva amarilla que es la curva de hospitalización la curva morada la de uso de cuidados intensivos por paciente COVID la curva negra la de uso de ventilación por paciente COVID y la curva roja el límite de la capacidad ventilatoria del país dentro de la curva amarilla como podemos ver a mediados de junio o a principios de junio la verdad empezamos a pasar los 7.000 hospitalizados eso ya es una sobrecarga gigantesca para el sistema y aproximadamente a finales de junio alcanzamos a superar los 8.000 hospitalizados pero esto empezó a disminuir francamente y ya los últimos días volvimos a caer de los 7.000 hospitalizados por lo tanto va mostrando un desahogo del sistema y si nos concentramos específicamente en el uso de los cuidados intensivos y ventiladores vemos algo parecido desde finales de junio de hecho desde mediados de mayo la cantidad de pacientes críticos empezó a aumentar drásticamente y por eso aumenta la curva de uso y la curva negra que es la curva de pacientes que requieren ventilación pero asimismo siguió aumentando el límite de la capacidad ventilatoria en el país el 19 de junio entramos en un punto bien crítico estuvimos siempre jugando al borde del colapso y este fue el punto en que estuvimos más colapsados no llegamos a colapso propiamente tal el país tenía más capacidad ventilatoria un poco más no mucho más de lo que se necesitaba pero era solo un poco y de estar así al límite estresado como les he dicho otras veces implica que yo puedo tener un hospital colapsado y eso es malo para los pacientes ¿por qué? porque si el paciente necesita ventilación mecánica y no hay en el hospital significa que o tengo que traer un ventilador de otro lado que puede demorarse 6 horas 8 horas 12 horas o tengo que mandar al paciente a otro lado que eso puede ser más dificultoso incluso o más difícil y eso pero el paciente necesita la ventilación mecánica ahora ya no en 12 horas no en 24 y eso echa a perder también o puede aumentar la letalidad y si ven el video resumen que hicimos recientemente de letalidad vemos que si en el momento de más colapso puede que haya aumentado alrededor de un 1% la letalidad respecto a las situaciones previas pero aún así fue un aumento bastante aceptable o decente cuando vemos la situación de pandemia respecto a otras partes del mundo o sea no alcanzamos una situación de colapso realmente pero estuvimos jugando incluso si vemos se juntó la curva de pacientes en cuidados intensivos versus el límite de capacidad ventilatoria muchos de los pacientes que estábamos ventilando y en estas condiciones lo estamos haciendo en lugares que no eran ideales fuera de los cuidados intensivos lo cual tampoco es tan positivo pero si lo que podemos ver es que ya aproximadamente desde finales de la primera semana de julio esto empezó a caer se empezó a desahogar el sistema y vemos que la curva de pacientes con requerimiento de cuidado intensivo empieza a bajar y la curva con pacientes en ventilación empieza a disminuir y nos empezamos a alejar de la capacidad límite del sistema y de hecho ya aproximadamente en los últimos tres días ya de nuevo tenemos un delta y un respiro bastante decente lo que esperamos por las próximas semanas es que esto continúe a la baja y dependiendo cómo sigan las medidas restrictivas y el contagio si va a seguir bajando se va a estabilizar o vamos a tener nuevos aumentos respecto a la proyección que esperamos para el próximo mes más o menos lo que esperamos es lo mismo que sigan bajando los hospitalizados que sigan bajando los casos activos pero dependiendo de cómo se estabilice cómo va aumentando en regiones si no somos capaces de poner si somos capaces de poner más o menos a tiempo las cuarentenas y si no saca y empezamos a hacer desconfinamiento pero baulatino logremos una fase de estabilidad entre casos activos hospitalizados y requerimientos de cuidados intensivos pero lejos de la capacidad límite del sistema y lejos de la saturación el problema está que esto es un juego peligroso ¿por qué? porque si se ponemos muy tarde las cuarentenas en regiones esto aumenta más rápido si hacemos medidas de desconfinamiento demasiado rápido esto aumenta muy rápido y como estamos actualmente con un poco más de 20.000 pacientes activos si yo saco hoy día las cuarentenas en dos semanas más tengo un desastre por lo tanto hay que ser cauteloso resumen de la situación estábamos muy mal pero vamos mejorando no estamos bien pero vamos mejorando el contagio está en franca disminución pero si estamos con ya llevamos más de dos meses con medidas de cuarentena en gran parte del país y en toda la región metropolitana prácticamente por lo tanto cuidado la positividad está francamente mejor pero todavía nos falta para tener una película clara clara de lo que está pasando vamos en 13% lo ideal es que bajemos de 10% estamos alejándonos del colapso y la saturación del sistema de hecho bien en ese sentido vamos alejándonos francamente pero nuevamente cuidado nos tenemos poca capacidad tenemos un colchón pequeño todavía por lo tanto no es llegar y soltar ahora porque como el colchón es pequeño lo podemos ocupar muy rápido la letalidad va bastante decente comparativamente con el resto del mundo y no ha superado de hecho aunque usemos los casos de muertes sospechosas más PCR más pacientes con COVID positivo la letalidad está aproximadamente entre 3.5 y un 3.8% lo cual es súper decente respecto a todo el mundo Alemania tiene 4.5 de letalidad ahora tiene una población más vieja pero es muy decente todos los restos de los países europeos Italia Inglaterra España están todos sobre el 10% por lo tanto está bien decente y se aguantó entre comillas eso nos dice que se aguantó muy bien el embate de la sobrecarga y la saturación del sistema nos sacamos el jugo o sea subamos la gota gorda estresamos el sistema pero por suerte lo aguantó y mucho ojo con las regiones no están descarriadas tenemos algunas que la cosa no está bien pero van en aumento y también mucho ojo con el desconfinamiento de la región metropolitana debemos seguir probablemente en los próximos meses con estrategias de cuarentena precoz probablemente en regiones si se empieza a escapar una no dejar que sea un desastre no esperarse tanto tiempo como se espera en Antofagasta o tal vez en Valparaíso y eventualmente hacer cuarentenas precoces más cortas pero precoces y hay que estar pensando en reducir las restricciones de movilidad en la región metropolitana si hay que empezar a pensarlo pero con mucho cuidado y esto hay distintas estrategias puede ser empezar a sacar algunas comunas de cuarentena pero eso tiene un serio problema la gente se mueve entre comunas para trabajar para vivir para convivir por lo tanto puede ser una estrategia poco correcta también puede empezar a aumentarse un poco la movilidad permitir algunas industrias nuevamente algunas industrias con poco riesgo no digo que vamos a empezar a abrir no sé por los pavos los restaurantes pero industrias con poco riesgo empezar a permitir aumentar los permisos de la gente y de hecho hoy día ya se publicó el gobierno el plan paso a paso a ir siguiendo que es lo que está tratando de empezar a instaurar falta eso observarlo estudiarlo pero ya estamos en el momento en que se debe conversar el cómo vamos saliendo o cómo vamos generando un desconfinamiento de la región metropolitana de forma cautelosa cuidadosa y paulatina pero es el momento de plantearlo eso es espero que les sirva nos vemos chao y paulatina y paulatina